Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Auroinnova podrás ver información que también te gratuita acerca de ciertas templos prácticas y otros datos intereses de tus cursos. En el apartado de Mi Cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta con la alumna. En el campus virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro grupo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200 e incluso producir el contenido a otros sillones. En el apartado Bolsa de Empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.